En forma personal es un día histórico, yo creo que también para los ciudadanos de nuestra hermosa Moyobamba, ya que vamos a contar con un avance tecnológico grandioso para nosotros, nos va a permitir acceder a mayores fuentes de oportunidades en cuanto a tecnología se refiere. Significa que nuestros alumnos van a poder acceder de manera más dinámica, más rápida al uso de la tecnología, ya que la tecnología últimamente se está incorporando en gran número al desarrollo de la enseñanza para los alumnos. Se está implementando mucho lo que es el uso de las TIC, de las tecnologías informáticas y comunicaciones en el aprendizaje y enseñanza para los niños. La búsqueda de información va a ser mucho más rápida, por lo tanto van a tener mayores recursos para que puedan dinamizar sus clases. Bueno, agradecer por esta oportunidad que nos están brindando y de ser partícipe en nuestra institución en la inauguración de la banda ancha de Moyobamba.